Yo miraba un día el bañuelo blanco que secó tus lágrimas Y encontré en tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento Y encontré en tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento Con perfume de amor de mi pasado triste que no volverá Con perfume de amor de mi pasado triste que no volverá Pensaste en el momento de mi despedida y tú me ofrendaste Un beso y una lágrima de compasión por mi sufrimiento ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? Yo miraba un día el bañuelo blanco que secó tus lágrimas Y encontré en tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento Y encontré en tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento Con perfume de amor de mi pasado triste que no volverá Con perfume de amor de mi pasado triste que no volverá Pensaste en el momento de mi despedida y tú me ofrendaste Un beso y una lágrima de compasión por mi sufrimiento ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte?